10 vitaminas y suplementos para bajar el cortisol. El cortisol, la llamada hormona del estrés, se produce en las glándulas suprarrenales y es la que aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa y reduce las funciones del sistema inmunitario en una situación de lucha o huida que pone en riesgo su seguridad o a situaciones estresantes. Trabaja junto a la adrenalina y noradrenalina en estas situaciones de lucha o huida. Vivir bajo tensión emocional o verse expuerto de forma frecuente a situaciones estresantes, así que el nivel de cortisol se eleve crónicamente, igual que tu presión arterial y tu azúcar en la sangre, y esto daña tu cuerpo con la hipertensión y aumentando el riesgo de enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa cuando el cortisol está muy alto por mucho tiempo? Mantener niveles altos de cortisol de forma crónica genera problemas de salud crónicos como enfermedades cardíacas, diabetes, alteraciones del metabolismo, alteración del estado mental, problemas digestivos y alteraciones de la respuesta inmune. Igualmente, el cortisol elevado afecta el ritmo circadiano, lo que incide negativamente en el sueño y el descanso. Si no duermes bien, el cortisol permanece en aumento, lo que genera un bucle de estrés y fatiga difícil de romper. Además, dado que el cortisol también estimula la producción de insulina, vivir con cortisol alto puede causar problemas como resistencia a la insulina, aumento de peso y obesidad. En el mundo, 314 millones de personas viven bajo estrés crónico. En México, el 75% de las personas trabajadoras viven con esta condición. Vivir con estrés crónico genera ansiedad y puede afectar la salud tanto mental como física de diversas formas. El estrés crónico es considerado una enfermedad o trastorno emocional. Se genera cuando alguna situación te hace sentir frustrado, en peligro, nervioso o enojado. El estrés puede ser tanto físico como mental, aunque uno genera siempre una respuesta del otro. Así, el estrés físico causa tensión emocional y viceversa. Las personas que viven bajo estrés crónico pueden desarrollar afecciones crónicas como diabetes, trastornos mentales, hipertensión, problemas cardíacos, entre otros. ¿Cómo evitar que el estrés crónico afecte tu salud? ¿Cuáles suplementos y vitaminas ayudan a controlar la tensión emocional y física? ¿Qué otras medidas implementar para reducir el estrés? Quédate hasta el final y conoce cómo aliviar el estrés sin desesperarte en el proceso. 10 vitaminas y suplementos para bajar el cortisol Número 1. Ashwagandha. La vitania, somnífera o ashwagandha, es una hierba muy popular en la medicina ayúrbida de la India. Principalmente es utilizada como adaptógeno. Los adaptógenos son sustancias que ayudan al organismo a adaptarse al estrés y así resistirlo o reducir sus efectos negativos en el cuerpo. La ashwagandha tiene compuestos químicos que actúan sobre el cerebro, ayudando a reducir la tensión emocional, la ansiedad y el insomnio. Algunos estudios han demostrado que la ingesta de ashwagandha como suplemento ayuda a disminuir el estrés físico y emocional, la ansiedad y mejorar el patrón de sueño. Para estos efectos, su administración debe realizarse diariamente por 30 a 60 días. Es importante no consumir ashwagandha por más de tres meses, ya que se desconocen sus efectos a largo plazo. Número 2. Ácidos grasos omega-3. El omega-3 es un ácido graso clave para el funcionamiento celular, pues forma parte de las membranas celulares. Este ácido graso también ejecuta otras funciones en el cuerpo como reducción de la inflamación, disminución del colesterol malo en sangre, reducción del nivel de cortisol y mejora la función cerebral. El omega-3 ayuda a que las células neuronales estén protegidas del daño oxidativo de los radicales libres. Esto a su vez mejora la función cognitiva, el estado de alerta a la memoria y favorece un mejor equilibrio de los estados de ánimo. De esta forma, y en conjunto con su acción reductora del cortisol, el omega-3 es un excelente aliado para contrarrestar el estrés y sus efectos negativos sobre el organismo. Lamentablemente, los ácidos grasos omega-3 no pueden ser producidos de forma natural por el cuerpo, por lo que hay que proporcionarlos a través de la dieta. Puedes obtener omega-3 de alimentos como pescados azules, frutos secos y semillas de chía y lino. Otra forma de obtenerlo es con suplementos de aceite de pescado que tengan omega-3. 3. Probióticos y prebióticos La salud digestiva ejerce un papel fundamental en el manejo de las emociones y el estrés. Esto se debe a que el sistema nervioso entérico, que forma parte del sistema nervioso central, se ubica, aunque parezca extraño, en el tejido digestivo. De allí que cuando hay problemas gastrointestinales, el estado de ánimo también se ve afectado y viceversa. Para asegurarse de tener un buen sistema digestivo, es importante contar con un microbioma bacteriano sano y equilibrado, ya que estas bacterias no solo degradan los alimentos, sino que contribuyen en la producción de sustancias que incidan en el estado de ánimo como el cortisol y neurotransmisores. La mejor forma de contar con un microbioma sano es aportando alimentos ricos en prebióticos, que sirven de alimentos a las bacterias buenas, así como suplementos de alimentos que contengan prebióticos, ya que estas son cepas de bacterias buenas que se unen al microbioma digestivo para enriquecerlo. Puedes obtener probióticos de alimentos ricos en fibra y probióticos de alimentos fermentados o enriquecidos, como yogures, quesos, chucrut u otros. También puedes obtenerlos a través de suplementos. Número 4. Raíz ártica. La rudiola rocia o raíz ártica, también conocida como raíz de rosa o raíz dorada, es una hierba usada de forma tradicional en la medicina china para el alivio del estrés. Se considera que esta hierba puede mejorar la resistencia física y la energía, así como disminuir la producción de cortisol cuando hay situaciones de estrés crónico. Tomar raíz ártica puede ayudar a reducir el nivel de cortisol, la tensión emocional y mejorar la energía en las personas que viven bajo estrés continuo y fatiga. Número 5. Bacopa. La bacopa monieri, conocida en español como bacopa o hisopo de agua, es una hierba tradicional de uso frecuente en la medicina ayurvédica. Esta hierba tiene una acción poderosa a nivel cerebral, tanto que puede usarse para el tratamiento de la epilepsia en dosis bajas, debido a su capacidad de reducir la alteración de la actividad eléctrica neuronal, y a la vez por actuar como neuroprotectora y potenciadora de la función cognitiva. Esta hierba se utiliza para el alivio del estrés, la tensión emocional y la ansiedad. Número 6. Ginkgo biloba. El ginkgo biloba es un árbol antiguo. Los suplementos se preparan con extractos obtenidos de sus hojas. Debido a su alto aporte de antioxidantes como flavonoides y terpenoides, el ginkgo biloba se utiliza para apoyar la salud celular, reducir la acción de los radicales libres y mejorar la salud circulatoria. Igualmente, ginkgo biloba se ha usado de forma tradicional para el apoyo de la función cognitiva, la memoria y la disminución del nivel de cortisol. Suplementar con esta planta puede ayudar a disminuir el estrés crónico y la ansiedad, los problemas relacionados al incremento de cortisol. Número 7. Cordyceps sinensis. El cordyceps sinensis es un hongo que se genera sobre algunos insectos en las regiones de Tíbet y Nepal. Es muy valorado por la medicina tradicional asiática, por sus efectos sobre la longevidad, la función sexual, la resistencia física, la salud cardíaca y la hepática. El suplemento de cordyceps sinensis puede reducir el nivel de cortisol y favorecer una recuperación más rápida de la actividad física. Igualmente, promueve un mejor manejo del metabolismo, estimula el sistema nervioso y reduce la inflamación. Tomar este suplemento cuando hay estrés crónico puede mejorar el rendimiento físico, reducir la tensión emocional y combatir la fatiga asociada al estrés. Número 8. Fosfatidilserina. La fosfatidilserina es un tipo de ácido graso que es clave para la salud celular. Este ácido permite la flexibilidad y permeabilidad de las membranas de las células, por lo que ejerce una función importante en la salud tanto neuronal como del resto del organismo. Diversos estudios han encontrado que la fosfatidilserina mejora la transmisión de las neuronas y promueve la producción de neurotransmisores claves como la dopamina y la acetilcolina. De esta forma, mejora el estado de ánimo y la capacidad de memoria. Igualmente, se ha comprobado que la fosfatidilserina puede reducir el nivel elevado de cortisol y llevarlo a sus niveles normales, así como mejorar el rendimiento físico. Tomar fosfatidilserina como suplemento puede apoyar la regulación del estrés en tu organismo y mejorar tu estado de salud física y mental. Número 9. L-teanina. La L-teanina es un aminoácido que se encuentra en las hojas del té. Este aminoácido se ha relacionado con una disminución de la actividad cerebral, alterada gracias a que aumenta la producción de GABA y otras sustancias como los neurotransmisores serotonina y dopamina. Tomar L-teanina ayuda a obtener un estado mental más relajado y mejorando el estado de ánimo, ya que aumenta la producción de los neurotransmisores que nos proporcionan sensación de bienestar. Esto hace que te sientas más calmado y reduce la ansiedad. Igualmente, la L-teanina promueve la liberación de ondas cerebrales alfa, que son las que se presentan en los periodos donde te sientes tranquilo y creativo, como al meditar o realizar alguna actividad que te agrade. Suplementar con L-teanina te ayudará a mantenerte activo, enfocado y despierto, a la vez que te mantienes relajado y sereno. Número 10. Magnesio. El magnesio es un mineral esencial para la salud general y clave en la salud del sistema nervioso. En realidad, el magnesio participa en más de 300 funciones orgánicas. Entre ellas destacan la transmisión del impulso nervioso. Tener niveles bajos de magnesio puede influir en el incremento del nivel de estrés y ansiedad, así como retardar la transmisión de las señales nerviosas. Por el contrario, un nivel óptimo de magnesio te ayuda a controlar la respuesta orgánica al estrés. Reduce la ansiedad. Mejora el estado de ánimo y la función cognitiva. Aprende a reconocer cuando tienes pensamientos de estrés. Para reducir el nivel de cortisol en el organismo, es importante aprender a identificar los pensamientos que generan estrés. La mayoría suelen estar relacionados con situaciones que no pueden solucionar de forma inmediata, por lo que generan angustia. Esta angustia produce estrés y ansiedad. Altera las emociones y al final termina por causar más estrés cuando nos reprochamos o juzgamos por tenerla. Son muchas las formas en que un pensamiento estresante puede aparecer. Pero aprender a ser consciente con ello ayuda en gran forma a reducir su efecto sobre la salud y la producción de cortisol. Para aprender a identificar los pensamientos estresantes, puedes practicar la meditación plena. Este estilo de meditación te ayuda a enfocar tu atención en el aquí y ahora. De esta manera puedes concentrar tu energía en el momento que vives y así ser plenamente consciente de tus emociones, lo que te ayudará a manejarlas. Mientras más consciente eres de tu pensamiento, más sencillo resulta identificar los pensamientos estresantes y reconocerlos sin juzgarlos ni juzgarte, lo que con el tiempo te hará más fácil controlar el estrés y su impacto en tu vida. Duerme la cantidad correcta de tiempo. Tener un sueño profundo y por la cantidad de horas adecuadas es clave para reducir el nivel de cortisol y el estrés. Cuando no duermes lo suficiente, tu organismo no descansa, ni puede regular de forma correcta todas las hormonas. Esto hace que el nivel de cortisol permanezca alto, lo que genera estrés, fatiga, poca claridad mental, descontrol emocional o irritabilidad. Y en consecuencia aumenta aún más tu carga de cortisol y estrés. Vivir con estrés y no dormir lo suficiente abre un bucle difícil de romper, pues mientras menos duermes, más cortisol generas y mientras más alto es el cortisol, menor producción de las hormonas del sueño tienes. Para romper el bucle y poder tener un sueño reparador, es necesario aprender a reducir tu nivel de estrés de forma consciente, con meditación, técnicas de relajación y respiración, así como reduciendo tus actividades. Pero al mismo tiempo necesitas dormir más. Para dormir más y mejor necesitas establecer una rutina de sueño, lo que implica tener un horario fijo para dormir y despertar. También puedes cambiar algunos hábitos como evitar la ingesta de cafeína a partir de las 4 de la tarde, no ejercitarse luego de las 6 de la tarde, no consumir cigarrillos o alcohol y limitar la exposición a las pantallas, al menos una hora antes de ir a la cama. Igualmente, para que tu rutina de sueño sea más propicia y te ayude a conciliar el sueño con rapidez, puedes establecer pequeños rituales como tomar una ducha tibia antes de dormir, usar ropa cómoda para dormir, tomar una infusión de manzanilla, bajar la intensidad de las luces, meditar o leer un poco antes de acostarte. Lo ideal es que puedas dormir cada noche entre 7 a 8 horas. Solo procura que esto no te genere más estrés. Es posible que al principio te resulte difícil conciliar el sueño, pero a medida que avances en la instauración de una nueva rutina de sueño, será más fácil conciliarlo. Reducir el estrés y el nivel de cortisol en el organismo es posible. Solo necesitas aplicar pequeños cambios en tu estilo de vida, que pueden resultar liberadores. Además, incorporar algunos suplementos según tu condición de salud general y evaluación de tu médico, te puede ayudar a lograr un estilo de vida más sereno y relajado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. 10 vitaminas y suplementos para bajar el cortisol. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. No. No. Gracias por ver el video.